El trinomio de la alcaldía, empresarios y el gobierno a través del Ministerio de Turismo buscan aumentar las cifras de ocupación para el feriado morazánico y lo que resta de este año. Hemos hecho una actividad donde nos hemos comprometido en conformar un equipo establecido a nivel de turismo y Canatursi, lo que es la empresa privada, para poder dejar sentada ya las bases de lo que va a ser el futuro de lo que es el turismo en la ciudad de La Ceiba para las próximas actividades que se realizarán asimismo también ver las debilidades que se han tenido y cómo poder fortalecerlas para poder trabajar y poder posicionar a la novia de Honduras en ese polo turístico que tanto se necesita y así fomentar lo que es esta actividad de venir a ver a la ciudad de La Ceiba como una actividad eminentemente turística de la que se emprendan en esta zona. Ande y O los empresarios y la alcaldía deberán de jugar un papel muy importante para poder coadyuvar esfuerzos con el gobierno de la república. Yo soy más optimista de lo que vive. He visto realmente un deseo de trabajar en equipo. Tenemos que hacerlo, no tenemos opción. Tenemos que trabajar conjuntamente el sector privado, la municipalidad y el gobierno central en encontrarle una solución a la situación que tenemos en este momento en cuanto ha habido una disminución en cuanto a llegada de turistas en el sector de La Ceiba. Me alegro mucho que ya el señor alcalde ha nombrado una comisión a lo interno que vamos a trabajar a partir del 10 de octubre. Vamos a hacer una jornada de trabajo donde vamos a establecer acciones a corto plazo porque en este momento no estamos realmente para hacer acciones a largo plazo. Tenemos que ver qué podemos hacer de manera inmediata. Y en ese sentido, pues muy contento. Ayer con la reunión con el sector privado, también muy bueno. Y es que según las estadísticas de la región, los turistas buscan ahora la modalidad todo incluido. Fueron muy pocos los que se presentaron y lo que estamos viendo es que la gente se está orientando más a lo todo incluido, ¿verdad? Entonces es algo que no se trabaja mucho en la ciudad de La Ceiba y tenemos que entrar a las nuevas modas. El turismo cambia, las cosas cambian y hay que irse adaptando a ellas. Entonces estamos trabajando aquí a la marcha sobre preparar paquetes para que puedan ser promocionados en todo lo que va del resto de la semana y la próxima semana para ver si logramos elevar las reservaciones para la Semana Morazánica. Víctor Hugo, Papón, Telenoticias.